La verdad, contenta, contenta con el trabajo que se hizo, la verdad que es que sabíamos que Marcela, sabía yo que ya había peleado con ella hace 10 años y la verdad que es una peleadora de gran calidad, es la mejor de Argentina, para mí es la mejor Argentina, con técnica, inteligencia arriba del ring, tratamos de buscar el trabajo, dominar la pelea, finalmente de repente golpeaba ella, golpeaba yo, fue muy pareja la pelea, la verdad, yo sentí que terminamos, manejamos mejor el final de los rounds, que ganamos muy, muy apretado, tal vez fue, el empate fue justo, creo que fue una pelea apretada, pero conectamos las dos e hicimos buen trabajo las dos, creo que estoy satisfecha, claro que siempre, siempre nos exigimos más y sabemos que podíamos haber hecho un mejor trabajo, la humedad afectó un poquito, estuvo muy, muy fuerte desde 4 rounds, 5 años antes de la pelea, ya estabas sudando bastante, no es excusa porque siempre sabíamos que era así, pero creo que hicimos buen trabajo, yo sentí que ligeramente ganamos porque cerramos mejor, en ocasiones yo conectaba y en ocasiones ella conectaba, pero yo sentí que ligeramente ganamos la pelea, igual a lo mejor ella piensa que ganó la pelea también, pero creo que el empate fue, de alguna forma fue justo, las dos trabajamos arriba del ring, las dos hicimos un buen trabajo y la verdad que lo más bonito es que sentimos que la gente nos entregó. Claro que fue diferente la pelea porque la vez pasada manejaba mucho más su jab y me entraba mucho más su jab, de hecho estuvimos trabajando ese aspecto porque sabíamos que con el jab estaba dominando, finalmente de repente yo me tiraba, yo trataba de bajarla y me quedaba y no me movía, como la esquina me estaba diciendo de hecho, pero bueno, al final cerramos mejor, creo que hicimos el buen trabajo, de condición estábamos muy bien, te digo, nomás fue parte importante fue la humedad, pero sentimos fuerza, sentimos movilidad, el ring estaba muy mojado y queríamos hacer trabajo de los laterales y de repente nos afectaba, pero bueno, así se tenía que trabajar, hay que tener que trabajar con lo que había y de eso se trata, de hacer un buen trabajo. No sé, mira, tendríamos que platicarlo con la empresa, tenemos que ver qué pasa, de qué lado también y también creo que sería muy buena porque ya sería como un baile, ya también nos conocemos bien y la verdad tenemos, de alguna forma tenemos técnicas muy parecidas, muy similares y por eso se nos, se parece, los estilos se prestan a que se vea una pelea pareja. Híjole, no, la verdad que muy agradecida con toda la gente, a pesar de las dos semanas de promoción que hubo, la verdad que vi mucha, mucha aceptación de la gente, me da a veces un poco de tristeza de no poder hacerle caso a toda la gente cuando voy saliendo porque tengo un kit bien concentrado, pero la verdad que se siente mucho el apoyo, la porra siempre muy, muy bonito. Creo que hicimos un buen trabajo y espero no verles Calma. Muchas gracias. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.